Linda bendición que tenemos, esperando de que podamos bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de que podamos recibir esa bendición y que usted pueda acercarse a este lugar a escuchar la palabra del Señor, escuchar lo que hacemos delante del Señor donde nosotros podemos glorificarle y exaltarle con todo nuestro corazón vamos a leer la Biblia, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 en adelante vamos a leer uno versículo de la palabra del Señor, bendito es nuestro Dios dice la palabra del Señor así, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 y di un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades que entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego gloria al Señor esta es palabra de nuestro Dios palabra que no nos miente palabra perfecta palabra que en nuestro Dios adecuó por los grandes hombres que fueron inspirados por Dios y que nosotros podamos comprender esta bendita palabra vamos a cantar esta alabanza empata su mano y ayúdenos a cantar para la honra y la gloria del Señor ayúdenme ayúdenos a cantarla con todas ganas gloria al Señor pues ese fue lo que he escogido por Dios mirando el pueblo hacia su libertad Dios le va a sumar a un poder celestial para liberar al pueblo del faraón con la vara de Moisés el pueblo de suena rato con la vara de Moisés descendió para el cielo con la vara de Moisés fluye el agua de la ropa con la vara de Moisés Dios mostró de su poder gloria a Dios Cristo vive exaltamos al Rey exaltamos a Cristo Él se merece toda honra y toda gloria con la vara de Moisés Padre gracias te damos en esta mañana Señor muchas gracias por concederle la oportunidad de glorificar tu nombre hoy esta mañana Señor tú nos has traído con un propósito en este lugar y todos los que estamos Señor reunidos podamos alcanzar esa bendición podamos alcanzar esa bendición grande Espíritu de Dios Espíritu Santo grande es tu poder grande es tu misericordia Señor del cielo Padre eterno le exaltamos a Dios hoy esta mañana declaramos que en ti hay victoria declaramos que en ti hay libertad Señor ninguna potestad de Señor ningún Señor gobierno Señor satánico se levantará contra tu iglesia Padre en el nombre tuyo declaramos libertad Señor Señor almas para ti Señor que esta palabra pueda hallar cabida en los corazones del ser humano que se han tocado Señor y ningún demonio Señor matará hoy Dios las almas Padre eterno declaramos Señor declaramos victoria por el sacrificio que usted dio en la cruz del Calvario y que fuese multado pero fue resucitado al tercer día ahora declaramos bendición ahora declaramos libertad en el nombre suyo en el nombre suyo Padre Aleluya declaramos bendición declaramos bendición hoy que la santa 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 hombre sufriendo y el abandono y la tristeza que el dolor tuviera que sancionar a toda su familia pasando problemas dificultades tan grandes que no puede reventar en ningún momento Dios ahora tú vengas dando su luz ahora tú vengas dando su vida Padre ese hombre que se encuentra bien destrozado tú puedes levantarlo ese hombre que se encuentra Padre que camisada que tú vengas en la vida tú puedas tocarlo hoy tú puedas tocarlo hoy el padre esa muchacha que se encuentra decepcionada fue el adoptor de sus padres que hizo el abandono su mamá su mamá su mamá el abandono el exorso del corazón pero que ahora su mayane se encuentra el amor el amor sea Dios mío, Dios, Padre, te adoramos. No venía ni encuentras tu suelo. Todo lo que tú haces en este mundo, aunque se ve en este mundo, la decepción, el olvido, el mercado, el mercado, el mercado de tu vida, Él puede arreglarlo, Él puede ayudarte. Jesús, todo en el corazón. Señor, hay vidas que estás sintiendo. Hay vidas, Señor, que tú les estás hablando hoy. Hay mujeres que hoy les estás hablando, Señor. Hay hombres que hoy has tocado el corazón de Él. Oh, Dios, sigue tocándome y tráelo. Ven, el nombre es tuyo, papá. Oh, gloria a tu nombre, por el gloria, Jesús. Declaramos bendición. Declaramos bendición, Jesús. Gracias, Dios. Que todos padres son éxitos desde principios. En el nombre de Jesús.